El Monasterio de San Salvador de Leire, o simplemente Monasterio de Leire, es uno de los conjuntos monásticos más importantes de España por su relevancia histórica y arquitectónica. Entre los diferentes edificios que componen el conjunto existen ejemplares del románico muy destacado por pertenecer a un periodo muy temprano al mismo y por su excelente estado de conservación. El Monasterio se ubica en el nordeste de la comunidad foral de Navarra, cerca del límite con Aragón. Existen noticias documentadas sobre Leire ya en el siglo IX. El Monasterio tuvo una gran relevancia en la historia del Reino de Pamplona-Nájera y posteriormente en el de Navarra, así como en la Reconquista. En él está ubicado el panteón en el que yacen los primeros monarcas del Reino de Pamplona. Leire fue fundado como un monasterio benedictino, aunque posteriormente pasó a estar en manos de monjes cistercienses. En la actualidad, el conjunto monástico pertenece a la comunidad foral de Navarra, que lo ha cedido a sus primitivos moradores la orden benedictina para su cuidado y funcionamiento. El Monasterio de San Salvador de Leire es uno de los conjuntos monásticos más importantes de España por su relevancia histórica y arquitectónica. El conjunto monacal se encuentra en una balconada natural de la falda sur de la Sierra de Leire, entre cuyos picos destaca la cima del Arangoite. Dicha balconada se alza sobre el valle del río Aragón, embarazado en este punto en el pantano de Yesa. La iglesia de San Salvador de Leire constituye el elemento arquitectónico principal del monasterio. La cabecera está construida sobre la cripta y fue consagrada como aquella en 1057. Se trata de la construcción románica más antigua de Navarra que se conserva en la actualidad y una de las primeras de España. Sus tres ábsides, de planta semicircular y altas naves cubiertas con bóvedas de cañón, dan cobijo al altar, al coro, consellería plateresca y a la imagen de la Virgen del Leire, obra de José López Furió. La nave central es románica y es el resultado de la gran ampliación que se realizó en el siglo XII, en el transcurso de la cual también se construyó la portada. En el muro sur se abren dos ventanas con columnas adosadas y capiteles decorados. Por este mismo muro se accede a la capilla con bóveda gótica del siglo XV, en que se halla un retablo renacentista del siglo XVII, dedicado a las santas Alodia y Nunilo. El acceso a esta capilla se realiza a través de una portada románica del siglo XII, en la que destaca en su tímpano un crismón jacobeo. En el lado septentrional de la nave, frente a la capilla de las santas Nunilo y Alodia, se encuentra el arco solio que guarda el pantheón de los primeros reyes del reino de Pamplona, precursor del reino de Navarra, cuyos restos se custodian en un arca neogótica de madera, decorada con adornos metálicos. El pantheón está protegido por una reja de hierro forjado de estilo gótico tardío, y junto a él se venera el llamado Cristo de Leire, del siglo XVI, una talla de Cristo crucificado de gran naturalidad. Esta talla apareció cubierta de cal en el túnel de la cripta, donde habría sido escondida probablemente tras la desamortización. La cripta de Leire no es una cripta al uso. No llega a ser subterránea ni hay evidencias de que se haya destinado nunca a ser un lugar de enterramiento. Destaca por sus dimensiones y altura, así como por sus grandes capiteles que se alzan sobre pequeñas columnas. Fue construida para nivelar el terreno donde se alzaría la iglesia y servir como cimiento a la misma. Es de forma cuadrada, siguiendo la forma de la cabecera del templo, por lo que dispone de tres ábsides circulares y cuatro naves iguales cubiertas por bóvedas de cañón. Una de ellas es más reciente que el resto, al estar en ese lugar la escalera que comunicaba la iglesia con la cripta. Se construyó en piedra caliza con cuarzo y hierro, lo que le ha dado una resistencia que le ha permitido su buen estado de conservación. La cripta fue concebida con tres naves. Sin embargo, la nave central se dividió finalmente en dos por la arcada axial central, resultando en las cuatro naves que ahora se pueden admirar. Esta modificación influyó en el diseño del ábside central. Los grandes capiteles son los que mantienen el peso de la cabecera del templo. Son todos diferentes entre sí, tanto en tamaño como en motivo de decoración. La decoración es muy sencilla, basándose en temas animales y geométricos. La cripta, junto a la iglesia, fue consagrada en el año 1057. Junto a la cripta está el túnel de San Virila, que comunica con la cripta por medio de tres ventanas pequeñas y estresas, que se abren en la pared oeste de la misma. Este túnel servía como salida del monasterio a los campos de los alrededores. En la actualidad está cegado y en su fondo hay una imagen del siglo XVII de San Virila, abad del monasterio durante el siglo X. La puerta especiosa es el pórtico que se construyó durante la primera ampliación de la iglesia original en el siglo XII. En ella hay constancia, por el tema de uno de los capiteles, en el que aparecen dos aves con los cuellos entrelazados picándose las patas, de que trabajó el maestro Esteban, autor de la puerta de las platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!